Hoy comenzamos con los talleres obligatorios del pre-ingreso que comienza hoy, termina en el mes de noviembre. Tenemos alrededor de 45 inscriptos, más que el año pasado, así que estamos muy contentos y seguramente algún otro va a aparecer en estos días. Estamos comenzando con el primero de dos talleres que tienen que ver con comunicación académica y orientación vocacional. Después hay un tercer taller que tiene que ver con tecnologías, con las TIC, y un cuarto taller obligatorio que se relaciona a todo lo que es orientación del aprendizaje y estrategias de estudio. En realidad esta instancia es para conocernos, que la gente que quiere ingresar a la universidad conozca qué es la universidad, de qué se trata. En este caso y con este programa especialmente, lo que queremos es que se sitúen, que están en una institución educativa universitaria. Entonces la propuesta académica tiene que ver con carreras universitarias, no con terminar el secundario, no con hacer cursos, sino la posibilidad que da esta universidad de que aún sin tener secundario completo puedan estar empezando una carrera universitaria. ¿Y ya hay gente que viene con la carrera definida para estudiar? La mayoría. La mayoría ya sabe qué quiere estudiar. De pronto estos cuatro talleres sí les va a servir para definir y confirmar esa decisión que han tomado antes. Una vez pasados estos cuatro talleres, hacen una preinscripción en la carrera, y en función de esa preinscripción va a ser lo que cada facultad nos exige como contenidos o conocimientos básicos para poder ingresar el año que viene. Así que pasada esa etapa, ya después vienen una de estudio, donde van cursando y rindiendo materias. Una vez aprobada esta etapa, están en condiciones de anotarse en la universidad para estudiar una carrera universitaria.